Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el conjunto norteamericano Haas F1 Team porque reconocen ellos que estuvieron muy cerca de abandonar la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el futuro del equipo estadounidense ahora es más prometedor para ellos y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, pese a que finalmente Haas F1 Team firmó el nuevo acuerdo de la Concordia que regularizará a la Fórmula 1 hasta la temporada 2025 hubo muchos momentos en los que el futuro de la escudería estadounidense estaba más fuera de la máxima categoría que dentro si bien es cierto que el equipo norteamericano ha tenido una progresión totalmente negativa durante sus últimas temporadas con unos números que han ido empeorando a medida que pasaban los años la confianza dentro del conjunto estadounidense sigue siendo bastante positiva y por ello decidieron dar el paso hacia continuar de la mano la Fórmula 1 una categoría que aporta mucho a Haas y viceversa y además estoy esperando a que tanto Mick Schumacher como Nikita Mazepin debuten con este equipo para el año siguiente bueno, y estas fueron las declaraciones del director del conjunto estadounidense al respecto nada más cuando aterrizaron para el Gran Premio de Bahrein sobrevivimos, finalmente lo hemos conseguido, lo hemos hecho bien creo que había una gran probabilidad de que ahora mismo ya no estuviésemos aquí pero creo que todos se unieron y ahora estamos aquí para quedarnos bueno, aunque los últimos resultados deportivos no acompañaron bastante este año Kanter Steiner también ha admitido que trabajaron lo suficientemente bien como para asegurar un futuro mejor a la escuadra estadounidense creo que en general, tal vez no hemos sido buenos en la pista durante esta temporada pero creo que sí hemos sido buenos para el futuro de Haas y para la Fórmula 1 y por último, el dirigente italiano también quiso explicar que no solo la categoría es beneficiosa para la escudería norteamericana sino que ellos también son una parte importante para la máxima competición mundial del automovilismo desde que se unieron a la misma para la temporada 2016 creo que por mucho pensamos que aquí no nos necesitan la realidad es que la Fórmula 1 necesita personas o equipos como Haas F1 Team bueno, y además espero que para, espero que si Mick Schumacher gana el mundial de la Fórmula 2 este 2020, espero que pueda ascender a la Fórmula 1 de la mano de este mismo equipo y además espero también que, espero que también se confirme a Nikita Mazepin como su compañero y con esto me despido, adiós, comifuera, chao